Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia el cuque no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol en primavera Mi amor te espera Y mientras trato ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Cuando la nieve espera el sol en primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es nada ¡Gracias!